Cuando estoy aquí, yo vivo este gran momento. Mirándote así, tantas emociones siento. Son tantas ya vividas, son momentos que no olvidaré. Detalles de una vida, historias que aquí conté. Amigos, yo gané, tristezas yo sentí partiendo. Y a veces conseguí mi llanto disfrazar, sonriendo. Conozco el amor, lo que me puede dar. A veces sufrí y no dejo de amar. Si lloré o si reí, lo importante es que emociones viví. Son tantas ya vividas, son momentos que no olvidaré. Detalles de una vida, historias que aquí conté. Pero yo estoy aquí, viviendo de este gran momento. Siento, estando frente a ti, nuevas emociones siento. Siento, en paz con la vida, siguiendo yo voy. Si lloré o si reí, lo importante es que emociones viví. Si lloré o si reí, lo importante es que emociones viví.